Hola que tal, bienvenidos a mi canal. Hoy veremos cuáles son los peligros o amenazas volcánicas. Empecemos. 1. Los gases volcánicos. Los volcanes emiten gases durante las erupciones, incluso si el volcán no está en erupción. Las grietas del subsuelo facilitan el movimiento de los gases hacia la superficie a través de pequeñas aberturas llamadas fumarolas. Más del 90% de todo el gas emitido por los volcanes es vapor de agua. Otros gases volcánicos comunes son el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el anídrido sulfídrico y el flúor. Los gases pueden alcanzar concentraciones altas en las zonas bajas o de presiones muy cercanas al volcán, donde pueden causar intoxicación y muerte de personas y animales. Los gases también pueden reaccionar con las gotas de agua y provocar las lluvias ácidas, que generan corrosión, daños en los cultivos, contaminación de aguas y suelos. 2. Columnas eructivas Las columnas eructivas están formadas por una mezcla de gases y pirocrastos que son expulsados hacia la atmósfera violentamente y se elevan verticalmente sobre el cráter formando una columna eructiva alta, sobre todo en erupciones de carácter explosivo, como en el caso de las erupciones de tipo pliniano. Las columnas eructivas pueden crecer rápidamente y alcanzar más de 20 kilómetros de alto y pueden poner en serio peligro a la navegación aérea. 3. Lluvias de ceniza Es el recubrimiento por ceniza La dispersión de la ceniza está condicionada por la velocidad de la expulsión, la intensidad y el rumbo de los vientos dominantes. Luego caen y forman una capa de varios centímetros de espesor. Estas partículas pueden causar problemas de salud en las personas, contaminar fuentes de agua, colapsar los techos por el peso acumulado, afectar cultivos, entre otros. 4. Flujos y oleadas piroclásticas Son masas calientes de ceniza, fragmentos de roca y gases que descienden por los flancos del volcán a grandes velocidades, mayores a 100 kilómetros por hora. Estos flujos tienden a seguir el curso de los valles, cauces y quebradas. Superan fácilmente crestas de más de 100 metros de altura y pueden alcanzar temperaturas de 900 grados centígrados, por lo que destruyen y calcinan todo lo que encuentran a su paso. 5. Flujos de lava Los flujos de lava son corrientes de roca fundida emitidas a elevadas temperaturas. Estas lavas pueden ser expulsadas por el cráter o fracturas en los flancos del volcán. La lava que tiene mayor fluidez puede formar corrientes de movimiento rápido que va de 16 a 48 kilómetros por hora o se puede esparcir en amplias capas delgadas de hasta varios kilómetros de amplitud, destruyendo todo a su paso. Desde 1983, el volcán Kilauea de la isla de Hawái ha estado eruptando flujos de lava que han destruido cerca de 200 hogares y han afectado las carreteras aledañas. 6. Avalanchas de escombros Las avalanchas de escombros son deslizamientos súbitos de una parte voluminosa de los edificios volcánicos. Se originan debido a factores de inestabilidad tales como la elevada pendiente del volcán, la presencia de fallas, los movimientos sísmicos fuertes, las explosiones volcánicas, entre otros. Las avalanchas de escombros ocurren con poca frecuencia y pueden alcanzar decenas de kilómetros de distancia, bajan a gran velocidad y destruyen todo lo que encuentran a su paso. 7. Lahares o flujos de lodo Los Lahares son una mezcla de fragmentos de roca volcánica, lodo y agua. Parecen ríos de cemento húmedo que fluyen rápidamente por las quebradas y valles. Pueden recorrer grandes distancias a velocidades de 40 a 100 kilómetros por hora, inundando todo a su paso. Se pueden generar en periodos de erupción o de tranquilidad volcánica. El agua puede provenir de la nieve o del hielo que se han derretido, de las lluvias intensas o del rompimiento de un lago situado en un cráter elevado. El área afectada depende del volumen de agua y de materiales disponibles, así como de la pendiente y la topografía. Históricamente, los Lahares han sido uno de los peligros volcánicos más mortíferos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!